Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Y organizada ante la situación en la que vive nuestro país en materia de corrupción y también de impunidad, derivado de la debilidad institucional de las altas cúpulas del poder que dirigen al país desde hace décadas y que han perpetuado un sistema controlado a través de la pobreza y la marginación con el objetivo de mantener el statu quo que prevalece en el régimen político de nuestro país. Para hablarnos acerca de este tema, de esta iniciativa y que se estará realizando ya prácticamente en dos días aquí en la capital del estado de Veracruz, presento a nuestros invitados. Se encuentra en primer lugar el doctor José Lorenzo Álvarez Montero, que es parte de este comité organizador. ¿Cómo está doctor? Muchas gracias, le agradezco la oportunidad de difundir esta idea. Muchísimas gracias. Y el doctor Ángel Luis Parra, también bienvenido a la entrevista. Buenas noches, gracias a ustedes y al auditorio. Pues entremos de lleno, doctores, porque me gustaría saber primero que nada su opinión al respecto. Dicen que la corrupción y la impunidad afecta gravemente la economía de nuestro país. Se ve seriamente afectada por los moches y por todo lo que hay alrededor de lo que se hace. Pero, ¿sabemos realmente cuánto le cuesta a la economía la corrupción y la impunidad? Yo creo que no hay cifras oficiales. Las cantidades han de ser exorbitantes en relación precisamente con esto que comenta de los moches, para poder fincar algunas obras importantes a las diferentes compañías, empresas que trabajan para el gobierno. Entonces, creo yo que efectivamente afecta a la seguridad y la economía del país, pero pienso que son cantidades enormes que no tenemos una, pues, concreto, una cantidad determinada. Muy bien. Doctor Ángel Luis Parra, ¿somos conscientes, las ciudadanas, los ciudadanos, del impacto directo que tiene la corrupción y que tiene también la impunidad en la vida diaria? ¿Sí lo percibimos? Quizá la mayor atención que de alguna manera impacta a la sociedad en general, pues, obviamente va de aquellos actos de corrupción del sector público, digamos, de los servidores públicos. Claro. Pero en realidad la corrupción no nada más se da ahí, se da en todos los estados sociales, desde el más ínfimo de los ciudadanos hasta el servidor público. Pero en realidad creo que en la mira siempre tenemos ahí los actos de corrupción de los servidores públicos. Y precisamente el tema fundamental de estas cruzadas, pues, es precisamente que la gente se entere, se informe, esté consciente sobre todo de todas las hipótesis que pueden darse en el seno de estos actos de corrupción. Es importante señalar que organismos como Transparencia Internacional nos ubica en el número 35, como de los países con mayores índices de corrupción. Es correcto. Considerando, obviamente, que los que están adelante, pues, en algunos casos son gobiernos autoritarios, que obviamente ahí no hay rendición de cuentas ni transparencia. Pero tiene usted toda la razón, porque estamos muy superiores a países como Centroamérica, que se vienen en estos momentos recuperando de crisis de muchos años, ¿no? Y que les ha pegado muy fuerte la corrupción, la impunidad. Doctor Álvarez, ¿cómo restablecer el vínculo de confianza entre las instituciones y los ciudadanos? ¿Es posible aún? Yo creo que sí es posible. Lo que hace falta es tener en cuenta los instrumentos y hacerlos efectivos, y además un conjunto de principios que deben normar la administración pública. Creo que tanto lo jurídico como lo moral son muy importantes. Desgraciadamente le damos importancia, independientemente de las discusiones, le damos importancia a los instrumentos nada más, pero los instrumentos vigentes requieren de personas que lo apliquen debidamente. Ese es lo malo de nosotros. Tenemos infinidad de leyes, pero desgraciadamente no se aplican o se aplican mal. En el combate a la corrupción, ¿qué tan importante es o qué tan beneficiosos son los programas asistencialistas? Hoy que estamos en época electoral, escuchamos en muchas propuestas de la candidata, de los candidatos, al gobierno, a la presidencia de la república, los modelos asistencialistas. ¿Qué tan bien le hacen al país? Bueno, en realidad la perspectiva que se tiene de la corrupción, creo que también en el ámbito político, es decir, los candidatos lo manejan de la manera en que ellos quieren que la gente lo perciba. Eso es, y regularmente es a favor de su postura. Creo que aquí hay algo bien importante, que creo que es el punto central o medular de toda esta cruzada universitaria contra la impunidad de la corrupción, que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Creo que de ahí parte toda esta serie de instrumentos y de procedimientos que de alguna manera vienen a complementar los ya existentes. No es la excepción también del caso en particular del Sistema Estatal Anticorrupción, del cual aquí el maestro y nuestro servidor también estuvimos muy involucrados en todo ese desarrollo del análisis de las iniciativas del Ejecutivo a nivel estatal, a nivel local. Sí es muy importante que los programas y este tipo de eventos sí se esparzan por todo el territorio para que la gente vaya entendiendo sobre todo la importancia que tienen como actores directos dentro del combate a la corrupción. No tenemos que dejarlo en manos de las autoridades. Claro, no. El mismo ciudadano de a pie es quien debe también de percibir esto y en cualquier momento cuando esté de frente a un acto de corrupción sepa cuáles son los instrumentos y cuáles son las medidas que debe adoptar. Doctor, antes... Perdón, nada más quería decir que desde mi punto de vista estos programas asistenciales han dañado mucho al país porque desafortunadamente en entrevistas con personas conocidas me dicen que ya la población exige y a los servidores que van a entregarle su cantidad de dinero cada mes o cada 15 días, etcétera, ya lo están esperando y le están exigiendo. Sí, y entonces se forma una cultura de no trabajar, de no ser responsable y extender nada más la mano para que el gobierno le dé. Es importante el apoyo, pero desgraciadamente ha habido una mala educación en relación a los programas asistenciales. Ante el desbordamiento de la corrupción, de la impunidad en nuestro país y lo que vemos diariamente, porque finalmente los informativos están llenos de eso, los titulares de los periódicos hablan siempre de problemas en los estados, en el país, de lo que está sucediendo, los casos de mayor corrupción a Odebrecht y todo lo que ha sucedido en la última década. ¿Qué se propone en la cruzada universitaria contra la corrupción y la impunidad que se estará realizando? ¿En qué fechas, doctor? Bueno, nos han estado moviendo un poco las fechas en relación a una serie de acontecimientos universitarios, pero ahora nos están dando la fecha del 31 de mayo a las 5 de la tarde en uno de los salones del Hotel Jodeín, ¿verdad? Jodeín, así es. Aquí de Zaragoza. Muy bien, en la zona centro. Yo creo que aquí lo que nosotros pretendemos es precisamente hacer de conocimiento los instrumentos que se han aprobado y comprenden el sistema, y también el hecho de incorporar a la moral, hacer estudios sobre lo mismo y tratar de dar reconocimiento a las personas, a administradores que trabajen bien. Muy bien. ¿Quiénes participan en esta cruzada universitaria? ¿Hay invitados? ¿Qué pueden escuchar las personas que asistan? Sí, hay gente que también va a participar, miembros de la comunidad universitaria, compañeros maestros de la Facultad de Derecho, y la intención también aquí de nosotros es hacerlo más extensivo, que sea un punto de vista multidisciplinario, donde se pueda ver desde diferentes puntos de vista los sistemas y todos estos procedimientos anticorrupción. Ahora, me gustaría rematar ya el tema, repetirles la fecha, el próximo 31 de mayo es cuando se va a realizar esta cruzada universitaria contra la corrupción y la impunidad en el Hotel Holiday Inn, en la parte de atrás de Palacio de Gobierno, ahí sobre Zaragoza se estará realizando. Sí, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, bueno, pues ahí está. Y me gustaría rematar también con una recomendación quizá para la candidata, los candidatos. Este momento es un momento importante en el país y así tenemos que asumirlo. Los que estamos en los medios de comunicación, los académicos y todos los que somos parte del país y del Estado, ¿qué estrategias para avanzar en el control efectivo de estos dos males que son tan grandes, la corrupción, la impunidad, deberían de incluir los candidatos a cualquier cargo que en estos momentos estén contendiendo en sus agendas rumbo a este proceso electoral? Bueno, yo creo que es conveniente que la designación de funcionarios se base en una hoja de vida limpia. Personas que realmente hayan de alguna manera participado en este combate y que además de ello hayan observado una vida, pues no se requieren santos, pero sí personas que no hayan cometido actos de corrupción, sobre todo graves. Y además, complementando aquí lo que dice el doctor, también aparte de la parte prueba de la persona que está al frente de estos mecanismos o instituciones, que también tenga la experiencia de vida en el área en donde se ubica. Todavía quedan algunos por ahí puestos importantes dentro del sistema estatal anticorrupción que deben de ser analizados los perfiles de los aspirantes de una manera muy concienzuda para que la persona que está al frente tenga esa capacidad de desarrollar su labor de una manera más eficiente. Es decir, conjugar lo que dice el doctor, la parte prueba de un servidor honesto, sin mancha, junto con la experiencia en el área técnica al que aspira. Bueno, pues ahí está la opinión de dos reconocidos en el derecho, en el marco del derecho a nivel local, a nivel internacional también, con estudios amplios y con muchos reconocimientos a nivel internacional. Hoy nos están acompañando aquí en el espacio de la entrevista. Y algo más. Si me permite también, es cierto que de alguna manera el punto de vista también es jurídico, pero el tipo de explicación que se va a dar, queremos hacerla muy elemental para que sea accesible a toda la gente. Entonces queremos invitar no nada más a la comunidad jurídica, sino también a la gente, a la sociedad en general, jóvenes sobre todo, que vayan y que se enteren de cuáles son estos mecanismos, cuáles son las perspectivas que se tiene de evitar este cáncer social que es la corrupción. Pues ahí está, 31 de mayo a las 5 de la tarde en el Hotel Holiday Inn, en la parte de atrás del Palacio de Gobierno, sobre la calle Zaragoza, ahí se estará realizando esta cruzada universitaria contra la corrupción y la impunidad. Agradezco al doctor José Lorenzo Álvarez Montero y al doctor Ángel Luis Parra, que estén esta noche acompañándonos en este espacio de la entrevista, un espacio donde reconocemos todas las voces. Vamos del otro lado del estudio a despedir el informativo. Gracias.